Señores, vámonos a la entrevista con Marlin Fabián, neuro psicóloga, una gran amiga nuestra y de este programa, que viene, bueno, neuro psicóloga educativa, que viene a hablarnos acerca del retorno a clases presenciales. Me imagino yo que será, dentro de tus conocimientos y tu profesión, tú sabrás mejor explicarlo, por supuesto, un choque, nueva vez. Si aquello fue un choque, tú encontrarte en la escuela, pero a través de una computadora, ahora hay otro choque. Entonces, háblanos de eso, Marlin. Así es. Recuerden cuando, buenos días, ¿cómo están? Mira, Geryan, parece que Dios me envía cada vez que tú te me disparas. Es justo como que coincide, ¿verdad, Carolina? Hoy ha sido como intenso. El universo conspirando. Sí, muy intenso, la mañana de hoy. Muy intenso, y cuando yo estoy entrando, él iba saliendo y yo, espérate, que vine a atenderte. Marlin, hay algo, perdón, así, en ese mismo sentido, que se llama el cuarto frío, me parece que en psicología, que la doctora Manjarré hablaba de eso, donde de alguna forma neutralizaba todas esas energías. Así es, así es. Lo necesitamos. No, pero eso es algo que también va a depender mucho de ti, que tú permites que la energía que él pueda transmitirte, porque ahorita te vi también que... Sí, sí. Pero las emociones están. Y las personas vamos a actuar dependiendo de lo que nos llegue. Pero con respecto al tema que vamos a tratar, recuérdense cuando me tocó venir, cuando hubo el cambio de que los estudiantes salieron de las escuelas y hubo un shock. O sea, nosotros salimos de los centros educativos por una situación de que habían elecciones y ya el lunes siguiente nos dijeron, no, no pueden volver, vamos a desinfectar las escuelas. Y hasta ahí tenemos un año, casi dos años, y ahora se retorna a las escuelas. Ese shock del cambio de manera abrupta, como se dio, o sea, de manera rápida, no preparada, hizo que los estudiantes, los maestros y todo el que trabaja en la parte educativa tuvieran diferentes situaciones, incertidumbre, preocupación, que comenzaran a sentir ansiedad. Vimos muchos niños que tuvieron que ir a casas que son muy pequeñas. Y todo ese cambio provocó un impacto en nuestras emociones. Ocurre lo mismo ahora que retornamos a las escuelas, porque necesitamos de un tiempo para adaptarnos. Y en un año y medio, pues ya los niños se adaptaron a estar en casa. Entonces, volver a readaptar a ese niño a la escuela es un poquito un proceso. Y vamos a ver muchísimas cosas dentro de ese proceso. Hay niños que estaban locos por ver sus amiguitos porque ya tenían la experiencia, son resilientes, han desarrollado la resiliencia en el proceso que han estado en casa, y llegan al colegio o a la escuela y dicen la madre, pero yo pensaba que tú ibas a llorar. No lloran, ¿verdad? Pero hay otros que les cuesta adaptarse. Esto es como los niños de preescolar. Cuando van por primera vez a las escuelas, durante un tiempo lloran, porque están haciendo un proceso de desapego de su persona de confianza, de su madre o de la persona que los cuida. Y ahora estaré con un extraño. Pues los niños van a tener que hacer un proceso de readaptativo en ese sentido. Y esto va a tardar ¿cuánto? Depende de cada niño. Marlene, a nivel teórico es importante escucharte. En la práctica y en el día a día que estás en los centros, ¿cómo es la vivencia? Mira, a mí me tocó, justamente en el centro donde yo laboro, es la Paulina Valenzuela, y en este momento estamos en un proceso de mudanza porque la escuela la van a demoler. Ustedes saben la situación de nuestro centro educativo. Y esto ha causado que los niños no hayan podido volver a las escuelas. Aunque ellos estaban, ¿qué dicen los padres? Que estaban atentos, que ya se les había dado su uniforme, que estaba con la ansiedad de volver a la escuela. Y ahora ellos no saben cómo manejar la situación de este caso. Pero a los que ya han tenido la experiencia por el equipo con el que yo trabajo, ha habido muchísimas situaciones que se han dado. El Ministerio de Educación ha preparado una parte muy interesante de lo que tiene que ver con el desarrollo psicoafectivo. Las dos primeras semanas no se está trabajando contenido, se está trabajando lo emocional. Entonces, se está haciendo a través de dinámicas, a través de intervenciones, donde se trabaja esa parte para poder sacar a ver con qué vienen nuestros niños en la manera, en la parte emocional. Eso se está haciendo actualmente, dos semanas para esto. Luego pasarían a un proceso de nivelación. Fíjate que no sabemos cuáles pudieron avanzar y cuáles no. Hasta tanto no podamos hacer una prueba diagnóstica, que en este caso el Ministerio también la realizó y otros tienen que realizar a los maestros. Después que se tenga ese resultado, entonces vamos a pasar a un proceso de nivelación. No entrarían de lleno a contenido. O sea, no es que voy a entrar de una vez al contenido del grado, sino que vamos a ir paulatinamente entrándole ese contenido a los niños para que ellos puedan ir adaptándose. En todos los centros. En todos los centros. Marlene, es notorio que tu profesión de neuropsicóloga educativa beneficia de manera directa a la escuela en sentido general. Pero ¿y entonces las escuelas que no tienen una neuropsicóloga educativa? Pues mira, ser neuropsicóloga educativa es algo personal. No te lo exige el Ministerio de Educación. Yo lo estudié porque como parte de mi desarrollo, ¿verdad?, intelectual y profesional. Pero los orientadores y psicólogos están preparados para trabajar este tipo de casos. O sea, se hace un entrenamiento. En este proceso de jornada estuvimos pasando un entrenamiento. Les decía, nosotros no dejamos de trabajar, aunque fuera de manera virtual. Estuvimos capacitándonos para este tipo de intervenciones. Y luego nosotros también hicimos el mismo proceso con los maestros. Es decir, la respuesta es que en todos los centros educativos hay psicólogos. Sí, sí. Hay psicólogos. Puede ocurrir que no. Puede pasar que en alguno tal vez aparece que no haya un orientador o un psicólogo. Puede ser. O por lo menos hay un orientador. Entonces, tú haces referencia a que no se ha hecho todavía una evaluación diagnóstica de lo que fue el año pasado. Se está haciendo primero la parte readaptativa psicoafectiva. Cuando cumpliremos las dos primeras semanas que vamos a tratar de trabajar la parte emocional, que es lo más importante, porque antes de contenido y de saber si ese niño sabe o no sabe matemáticas, hay que saber con qué llegó, qué proceso traumático pasó, cada uno tiene una realidad diferente. Entonces, estamos en ese proceso. El señor de Marlene, ¿pudiera la presencialidad de hoy crear en los niños? Porque todavía el tema del coronavirus no ha rebasado. ¿Pudiera eso crear algún nivel de estrés, algún nivel de temor en ellos que pudiera afectar el aprendizaje? ¿Cómo manejar esa parte? Sí, sí. Mira que ocurre. Muchos, todo va a depender de cómo se manejó la situación en casa. Puede ser que niños ni siquiera se hayan enterado del coronavirus, ¿verdad? Porque estuvieron todo el tiempo protegidos. Nadie de su familia estuvo contagiado. Pero hay otros que perdieron seres queridos. Entonces, ellos temen el que puedan estar contagiados. Fíjate que como todavía no hay presencialidad, sino semi-presencialidad, que escuché en las últimas noticias que esto es algo que salió de los directores. Eso no fue así. Eso es desde el Ministerio de Educación. Desde el año pasado, ellos han previsto, y no es que yo esté defendiendo, sino lo que es la realidad, que no era posible por la cantidad de estudiantes que nosotros manejamos, pero también por la misma situación de readaptación, que ellos fueran todos los días a la escuela. Entonces, ¿qué se hace con esos niños? Pues se hace un trabajo individualizado. Esos niños que se detecten durante estas dos semanas, que tienen alguna dificultad mayor, pues se hace un trabajo más individualizado. Eso es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Marlene, hay un nivel de incertidumbre importante que se está manejando con el tema de los contagios. De hecho, ya tenemos un maestro que murió. Yo no imagino cómo debe de ser el ambiente de tenso en un centro educativo donde tu profesor, tu maestro, los contagios se den y están aumentando los casos. Alguien nos escribió, tengo un nieto en un colegio y lo tengo en una escuela, y los dos están contagiados de COVID. O sea, ese nivel de incertidumbre, ¿cómo lo están manejando en los centros? Tú, como estás en el área, en el sector educativo, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Es posible que cierren en algún momento determinado por un brote? Mira, dentro de las posibilidades está esta. Está el que podamos volver a cerrar. Está siempre ha estado, porque siempre se nos ha hablado. Todo va a depender de cómo vaya a evolucionar el COVID. Solo ha dicho Salud Pública, solo ha dicho el Ministerio de Educación. Y sabemos que estamos en el proceso de la pandemia, que el COVID no se ha desaparecido. Por eso hay un interés de que los menores de 12 a 18 años puedan también vacunarse. Hay teorías que están apoyando que se puedan vacunar desde los 5 años. Entonces, porque ahí está el miedo a que haya un rebrote. Y está la posibilidad también de que esto ocurra. En el momento estamos trabajando con lo que tenemos. Y somos muy dados a hablar de que hay que manejar las cosas un día a la vez. Ha ocurrido otros casos. En colegios ya ha ocurrido. Hay una escuela que ya tuvo que ser aquí en San Francisco. Hay una escuela que hay una maestra que está contagiada. Una orientadora está contagiada. Y que ella no tuvo contacto directo con los estudiantes. Pero inmediatamente se enteraron de la situación. Llamaron a las autoridades si esa escuela no está recibiendo a los estudiantes. Hasta que no le hagan la prueba a todo el mundo. Pero eso lo vamos a ver. Eso es vivir con la misma situación. Me dice una amiga que está en Estados Unidos, que es su niña. Tenía un proceso gripal. Dice, ya quiera Dios que mi bebé no tenga gripe. Porque si eran el centro, o sea, el edificio, todo. Cuando pasan, se da lo mismo. Y aquí ocurre que se le ha orientado a los padres que si el niño tiene fiebre, que si tiene gripecita, pues que no le envíen al centro. Pero sabemos la situación. Muchos nos llegan con la gripe. Y ya está en el centro. Y a veces el maestro se da cuenta cuando el niño comienza a toser. Porque en el momento no se ha dado cuenta de la situación. Entonces, hay una responsabilidad de ambos lados. El maestro que debe identificar, pero que tiene 40 estudiantes y que posiblemente no lo haga en el mismo instante cuando entra. Y el padre que es el más responsable de que si su niño está enfermo, pues no enviarlo a las escuelas. Pero no sé si, Amado Luisito, ayer el director provincial de salud, el doctor, que hay maestros que no quieren vacunarse, que están sin vacunar. Hay una situación porque hay algo muy personal. Ustedes saben que en la viña del Señor hay de todo. Y hay una gran mayoría porque casi todos estamos vacunados. Yo tengo mi tercera dosis. O sea, hay una situación de conciencia. Pero hay otra, hay una creencia, ¿verdad? Que fíjate que ahí hay unos ideales porque está el derecho a lo que yo puedo hacer con mi vida, ¿verdad? Pero está el derecho a lo que mi vida afecta a otros. Entonces, sí ocurre que pueda aparecer uno que otro que no lo quiera hacer. En mi escuela, gracias a Dios, todos los maestros desde el primer instante se vacunaron. Y en las escuelas que tengo conocimiento, pero aparece uno que otro que tal vez tenga. Pero va a tener que cargar con las consecuencias. Bueno, gracias a Marlene, Fabián, por estar con nosotros con este tema de la vuelta a clase presencial desde el punto de vista de su profesión y de su conocimiento como neuropsicóloga educativa. Así que gracias, Marlene. Como siempre, un gran placer tenerte acá porque tú nos aclaras muchas cosas, tú nos aclaras muchos consejos.